La velada fue un homenaje a lo mejor de la pequeña pantalla. Un fotogol que se convirtió en una cascada de actores, directores y guionistas. Yo creo que hay que apostar por darle voz a quien nunca la ha tenido. Que haya mucha más oferta hace que también podamos hacer trabajos mucho más específicos. Me gustaría interpretar algún papel muy callejero, muy gore, muy yonki. Servir y proteger, la serie de televisión española, se llevó el premio Dama a Mejor Serie Diaria, una categoría en la que competía con otras ficciones de la casa como Mercado Central o Acacias 38. Un año en el que muchos proyectos se han paralizado por la pandemia. Actores como Candela Peña y Unaxu Galde reconocen que hablar de salud mental y mostrarse vulnerables les acerca al público. Mover una serie en el sistema que tenga la palabra maricón en el título ya es un tomate. De ahí para adelante, que la gente se ría de lo que quiera. Pero hay cosas que es mejor reírte por no llorar, chiquillos, si supiéramos cómo funcionan los intrínculis de muchas cosas. Las figuras que estamos más expuestas a las televisiones, pues si exponemos con normalidad un problema, como puede ser un problema psicológico, pues bienvenido sea. Dos actrices fueron ayer las grandes protagonistas. Anabel Alonso, que con su vestido parecía hacer un guiño a nuestro programa, de corazón a corazón. Claro, fíjate tú, o sea, traigo el logo del programa, ¿qué más se puede pedir? Os llevo en mi piel, os llevo grabados en mi piel. Y Mina Eljabani, que reivindica más diversidad en la ficción y que asegura que muchas veces en los castings la han rechazado por su identidad cultural. Sí, me ha pasado y bueno, al final está en mí el decidir si seguir ese camino o decir que no. Una noche para celebrar que, aunque parezca que vivamos en una eterna ficción, aún queda mucha realidad y mensajes que transmitir.